Frente al Parque San Eugenio y a pasos de la estación de Metro Ñuble se encuentra el lugar que tú y tu familia necesita. Edificio Ñuñoa Metro Parque 2 de Raleigh Grupo Inmobiliario. Es un edificio ecoeficiente, lo que siempre será un ahorro para fin de mes. Departamentos Studio, 1, 2 y 3 dormitorios pensados con una distribución única, cuyos espacios están aprovechados al máximo otorgando mayor amplitud, luminosidad y comodidad. Edificio Metro Parque 2 cuenta con el mejor equipamiento para disfrutar en familia o con amigos. Visiten su sala de ventas que está en San Eugenio 1601, esquina Carlos Dittborn, Ñuñoa. Edificio Ñuñoa Metro Parque 2 de Raleigh Grupo Inmobiliario.